Hola, ¿qué tal? Soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y hoy les voy a decir cómo pueden sacar más de mil gemas extras dentro de su juego para esto simplemente nos vamos a la parte de misión y bueno, seguramente varios de ustedes se han dado cuenta de que de vez en cuando les aparecen ciertas misiones secretas tal cual, aparecen aquí una vez que haces por primera vez algo de estas misiones secretas ejemplo, aquí esto es simplemente un título, el título de Fanfarrón y esto es la primera vez que uso una carta de equipo y ya te dicen cuántas necesitas para luego a completar pero hay otras en las que te pueden dar gemas y no nada más son las únicas gemas que te van a dar o sea, no nada más son estas 100 gemas por recuperar puntos de vida sino que también como esta línea no está terminada quiere decir que hay todavía más también esa es la razón por la que tiene un signo de interrogación porque a las 5.000 de recuperación ya llevo 4.000 a las 5.000 me dan estas primeras gemas pero todavía necesito aún más para seguir adelante y bueno, de la misma manera hay varias misiones secretas que siempre van a estar disponibles para ustedes y bueno, aquí tenemos las misiones que se saben al momento que están disponibles junto con todo lo que nos dan lo bueno es que las misiones que nada más dan títulos están separadas de las misiones que te dan gemas pero bueno, para los que quieran títulos les leo rápidamente la primera es hacer más de 8.000 de daño en un solo ataque 20 veces parece ser usar una carta de equipo 100 veces ganar un duelo sin una invocación normal una vez ganar un duelo del pvp con exodia es una condición de victoria ganar un duelo del pvp con una victoria especial 30 veces y supongo que lo de exodia también cuenta como victoria especial y nos va a decirle que otras formas se cuentan como victoria especial tal vez quitando su deck aunque también el siguiente es dejándolo sin deck 20 veces y otra es ganando en el primer ataque turno esto supongo que es el primer turno de hecho yo también tengo esa misión y también está un poco raro como está escrito de gana con una muerte en el primer turno seguramente muchos de ustedes tienen esta misión también y por eso es que están viendo este video dicen que onda con esto como es que está saliendo muy probablemente algunos ya los tengan terminados y esto es porque en realidad no es una misión de hacer OTK eso quiere decir matar en el primer turno en tu primer turno que puedas atacar pues si no es un FTK tiene que ser en el primer turno eso quiere decir que si tú vas segundo nunca podrías hacerlo pero lo bueno y la razón por la que muchos están sacando esta misión es por el evento de Exit en el cual como sabemos muchas personas están usando decks de auto FTK y por lo tanto eso nos cuenta a nosotros para esta misión y por lo tanto vamos a terminarlo rápidamente con el evento si estás viendo este video cuando ya no está el evento de Exit no te preocupes en el futuro seguramente van a repetir el evento o seguramente va a haber otro evento parecido en el que nada más vamos a poder usar ciertas invocaciones especiales y bueno si aún no limitan esos decks seguramente vas a poder hacer esta misión fácilmente vale ahora si nos pasamos a lo que son las misiones de gemas hasta ahorita tenemos 400, 600, 700, 900, 1300 gemas entonces esto es lo que podemos sacar actualmente pero también existen otras misiones que hay más abajo que por el momento no están disponibles lo más probable es que esto luego salgan tal vez igual como misiones permanentes de acá o puede ser que sean únicamente para misiones de eventos y lo digo porque por ejemplo esta pues ya está aquí arriba gana puntos de vida ya está aquí pero hay otra que dice gana puntos de vida en me imagino que es en ciertos duelos pero también podría ser en cierto tiempo limitado quiere decir oye tienes que ganar tantos puntos de vida en lo que dura el evento pero bueno de todas maneras les dejo la página por si quieren ver todo esto por si quieren intentar alguna de estas pero si lo único que se sabe es que por el momento estas son las únicas disponibles entonces el objetivo va a ser ganar puntos de vida 5,000, 30,000 y 100,000 si son un montón pero pueden hacer un deck que se dedique únicamente a ganar puntos de vida de hecho hay varios decks que lo hacen como por ejemplo aro brujas pero también tenemos poner contadores mágicos igual puramente pueden usar endymion y lo pueden hacer fácilmente y luego es invocación géminis invocar monstruos géminis ojo por lo que he leído parece ser que esto quiere decir que lo invoques por segunda vez ya saben que los géminis los pueden invocar dos veces así que mucho cuidado con esta y también está tomar el control de un monstruo del oponente hay varias cartas que pueden hacer eso controlador de enemigos control cerebral bla 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 y el último es que cuando tu oponente ataque y eso son 10,000 de daño 40,000 de daño y 100,000 de daño como dije les voy a dejar esta página en la descripción por si quieren verlo más a detalle por si quieren verlo más tranquilamente y bueno les muestro un ejemplo de deck para que puedan hacer todas las misiones de gemas al mismo tiempo creo que lo más difícil va a ser bueno una de las cosas más difíciles va a ser lo de los géminis ya que necesitas invocarlos dos veces pero bueno tenemos varias cartas de los mismos géminis incluso que te pueden ayudar a eso lo malo es que son SRs así que no las voy a recomendar pero bueno campo catalizador te permite hacer otra invocación y la carta de equipo de supervisar te permite hacer que ya sean monstruos de efecto no estoy seguro si cuenta la invocación se me hace que no va a contar pero bueno es una carta de equipo y te podría servir para la otra misión de cartas de equipo claro esa nada más da un título así que no hay tanto problema entonces como dije no siento que sea necesario gastar en estos eventos y bueno en estas misiones pues así que pues invocación doble nos la regalan en un deck de estructura el deck de los monarcas podemos invocar una vez a nuestro monstruo y luego volverlo a invocar o también existen otras cartas bueno la super invocación doble también está que es parte del mismo arquetipo de estos güeyes y aparte está monstruos libres que te permite invocar un monstruo en el turno del oponente entonces invocas en turno colocas esta carta y luego ya pum se invoca otra vez y bueno aquí pueden poner la verdad es que los que ustedes quieran pero le recomiendo mucho a la valquiria oscura ¿por qué? porque su efecto es precisamente ponerse un contador mágico entonces con esto vas a estar haciendo el de contadores mágicos también e incluso podemos poner el cruzador de endymion del arquetipo de endymion precisamente y este pone un contador mágico en otra carta entonces ya sea que se lo pongas a la valquiria o que metas otra carta que pueda tener contadores también te va a servir muy bien y demás cartas son enes así que pues está perfecto ¿no? luego también necesitamos recuperarnos puntos de vida y al mismo tiempo pues podemos proteger a estos güeyes para poder luego re-invocarlos para poder hacer la invocación géminis así que tenemos de opción escuadronador para un ataque y nos recupera puntos de vida en caso de que quieran más ejemplos de cartas para recuperar puntos de vida digo la verdad es que hay un montón pero bueno igual está la jabalía encantada igual está deseo solemne y cosas así entonces no hay tanto problema igual hay otras cartas para protegerte como Waboku la verdad es que también hay muchas cartas que solamente protegen y luego también una forma de proteger pero al mismo tiempo hacer otra misión es la misión de hacer daño yo sé que aquí muchos cuando leyeron esa misión de hacer daño pensaron en cilindros mágicos pero por desgracia no cuenta el daño de efecto solamente cuenta el daño de batalla por lo tanto cualquier carta que aumente tu ataque o disminuya el ataque del oponente va a ser tu mejor amigo y al mismo tiempo estamos protegiendo a nuestros monstruos entonces para disrupción creo que va a ser de las mejores aquí los que jugaron de él le va a decir ah sí esta sí la conozco muy bien es lo mejor es que es una carta N así que es muy fácil sacarla bueno craftearla más bien y también tenemos como otra opción muro dimensional esta más que nada usenla cuando te ataquen directamente ¿por qué? porque va a ser la diferencia de daño a tu oponente el daño que fueras a recibir se lo pasas a tu oponente como daño de batalla entonces si te atacan a un monstruo solamente va a recibir la diferencia de daño por lo tanto más que nada para ataques directos pero sí muy buena cara también y con eso solamente nos queda la cuestión de controlar a monstruos del oponente por supuesto lo primero que se me ocurrió fue controlador de enemigos que bueno que es carta N pero igual hay diferentes cartas como control cerebral lo malo es que solamente es para ciertos monstruos pero también hay otras cartas más caras como por ejemplo intercambio de criaturas o incluso pueden poner nada más buscar toma control y ahí pueden buscar algunas de hecho creo que hay una UR muy buena esta talento de tácticas triples la cual creo que incluso se usa como una semi staple ya que si te ponen te activa un efecto puedes robar dos cartas o tomar el control de un monstruo del oponente entonces muy buena carta y otra carta barata para poder controlar también es seducción de rafflesia igual toma el control de un monstruo enemigo igual creo que había una carta en DL que también usábamos de volteo para controlar creo que era esta pauses de la defunción oscura volteo toma el control de un monstruo en el campo de adversario hasta el final de este turno entonces igual este es otro ejemplo cualquiera de estos dos es bueno para tomar control y listo en caso de que no quieran craftear tantas cartas NS y R para rellenar el deck pueden usar sus mismas cartas que tengan de ollas por ejemplo o cualquier carta que tengan para robar ya saben eso les va a ayudar a sacar lo que necesiten en el momento pero si pueden rellenar con las staples que ustedes tengan pero de preferencia pongan cartas para subir o bajar el ataque del oponente o defenderse por lo menos de los ataques del oponente pero bueno eso sería todo por este video espero les sirva para sacar unas cuantas gemas luego les voy a subir un video con todas las formas de sacar gemas dentro del juego ahora que ya tenemos el primer evento así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de dicho video por mi parte eso sería todo muchas gracias por haber visto este y nos vemos en la próxima bye bye chau